¿Tu intención, tu idea? Luego te voy a preguntar un poquito más por el tema de los rangos, cómo funciona exactamente, pero ya para hacer un poco un previo, ¿tu intención es ir subiendo los rangos hasta llegar a oficial o tú no ambicionas esto? Pues aquí es un poco diferente, Jordi. Aquí es imposible entrar como enlisted o como tropa, como les dicen algunos, y subir hasta oficial. Aquí para poder ser oficial tienes que ir forzosamente al college o a la universidad. Entonces, si te quieres convertir oficial, lo que puedes hacer es tomar los beneficios de militar, ir a la universidad gratis y después enlistarte como oficial. Pero por el tema de enlisted, siempre te quedas como enlisted hasta sargento mayor, que es el rango más alto. O sea, ellos te pagan la universidad, que en Estados Unidos, por si no lo sabéis, es carísima. Las universidades son privadas y son pero caras que no os podéis ni imaginar. Y os lo pagaría el ejército para luego volver y poder ser oficial. Correcto. Es uno de los beneficios que tiene el entrar al ejército. Por eso mucha gente entra más que nada por los beneficios. Porque, por ejemplo, ese es uno de ellos. Puedes ir a la universidad totalmente gratis. Otro beneficio es seguro médico gratis, seguro dental gratis. Es al momento si quieres hacer una compra de una casa, por ejemplo, tú sabes que siempre tenemos que dar enganche o down payment. No sé cómo lo conozcan. Pues para nosotros no tendríamos que dar esos pagos. Hay muchos tipos de beneficios que tenemos. Por eso es que la gente entra. Y respondiendo a tu pregunta, me gustaría poder subir de rango lo más alto posible durante mi contrato. Porque por unos temas personales, probablemente yo ya no me rendiste. Mi contrato se termina en el 2023. Entonces, probablemente ya no me rendiste. Quiero también hacer otras cosas que tengo ahí planeadas en mi vida. Entonces, pues sí, mientras esté, yo voy a hacer lo mejor posible. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a salir de mañana en rosa. Pero probablemente me vaya al mundo civil. ¿Y tú qué estás diciendo de esto, por ejemplo? Tú estás diciendo ahora que tu idea, tu pensamiento es, una vez termines tu contrato, volver al mundo civil, dejar el ejército. ¿Esto está mal visto dentro del ejército o es algo totalmente entendible? Y al contrario, tú cuando vuelvas al mundo civil, ¿crees que vas a tener de cara a la gente un plus de agradecimiento por haber estado? ¿O te van a ver como alguien que ha abandonado? No, aquí es algo muy curioso. Porque sí, de hecho, incluso en México, de donde vengo yo, es muy mal visto si tú te sales de una rama militar, te tratan como de sector, etcétera. Aquí no. Aquí al momento que tú terminas tu contrato de manera honrosa, te conviertes en un veterano. Esa es la definición de un veterano. Hay veteranos de guerra, que son los que fueron a la guerra, y simplemente la palabra veterano es que tú serviste en el mundo militar, terminaste de manera honrosa, así han sido cuatro años o veinte años, tú te conviertes en veterano. E incluso como veterano, tienes muchísimos beneficios y muchísimo respeto de todo mundo. O sea, tú, yo ahorita como militar puedo ir a una tienda y me hacen descuento militar, hay restaurantes donde hasta me regalan comida, porque todos te agradecen el servicio que estás haciendo. Y al momento de tú salirte y ser veterano, sigues teniendo beneficios. Entonces, hay tiendas donde te siguen haciendo beneficios por ser veterano, hay trabajos donde te toman prioridad porque eres veterano, porque serviste a tu país. Aquí es muy bien visto siempre y cuando tú salgas de manera honrosa. Es curioso porque esto en Estados Unidos hay como muchísimo respeto al tema de los veteranos, del ejército, ¿no? De hecho, os agradecen muchísimo. Hay días del Día del Veterano y hay muchísima gente que os agradece públicamente el servicio que hacéis. No tanto por un tema nacionalista, ¿no? De patria, sino por el servicio. Aquí, por ejemplo, en Europa, ¿sabes? Bueno, no sé si lo sabes, no hay tanto ese sentimiento, ¿no? Está como muy separado. En el mundo del ejército lo vemos como, bueno, son cuatro que están ahí y el resto pues nos da completamente igual. Estados Unidos sí que hay una cultura de militar como muy de cara, digamos, el trato y todo como muy positiva. Claro, esto también es algo que al final para vosotros es bonito porque yo siempre lo digo, os estáis jugando la vida. O sea, que a lo mejor tienes la suerte de que nunca vas a ir a un conflicto, pero igualmente es un trabajo en el que, igual que un bombero entra en un edificio en llamas, si a vosotros os toca ir a Irak o Irán o Afganistán o... ¡Gracias! ¡Gracias!